El dibujo y la pintura siempre han sido parte de Guadalajara. Desde los murales de Orozco que adornan el hospicio Cabañas, hasta el arte urbano en las calles, la vida tapatía transcurre colorida y diversa. Guadalajara es el parteaguas del arte en el sentido de música, pintores, tatuadores. A ver si es que Guadalajara no sé qué atrae, qué hace que haya demasiado talento, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero Guadalajara rifa ahí. Actualmente, los artistas del dibujo encuentran su expresión más allá de óleos y muros. Aunque la aceptación es cada vez mayor, los tatuadores todavía tienen que enfrentarse a diversos prejuicios y rechazo por parte de los sectores más conservadores de la ciudad. Para mí el tatuaje fue lo que me salvó la vida, porque yo iba en un muy mal camino. Definitivamente el oficio del tatuaje te requiere al 100% tu tiempo y pues es un oficio que se aprende todos los días. Sin embargo, debe recordarse que los orígenes antropológicos y culturales del tatuaje pueden remontarse desde hace al menos cinco milenios en los que tener un tatuaje se asociaba con ciertas manifestaciones de pensamiento mágico o incluso para denotar jerarquía social. Existe una discriminación hacia los tatuados, ¿no? Porque es un hecho, nadie lo puede negar. Antes el tatuaje sí era como caer gordo, la verdad era un indicio de rebeldía y poca gente se tatuaba, ¿no? A veces también el significado de los tatuajes no tiene que ser un significado previo, ¿no? Sino tiene que significar también tu momento. O sea, tu tatuaje a lo mejor en el momento que te lo haces significa ese momento y espacio que a lo mejor no es tan valorado, pero en diez años sí lo va a ser, ¿no? Sea como sea, el tatuaje y los tatuadores han llegado a ser actualmente parte integral de la vida cultural de Guadalajara, frente a toda convención, frente a todo prejuicio. Guadalajara 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 Yo tengo aproximadamente 15 o 16 años dentro del medio del tatuaje, soy nacido aquí en Guadalajara y siempre he vivido aquí. Y me ha tocado conocer en realidad prácticamente, o sea, no podría decir como a todas las generaciones del tatuaje, porque sé que hubo muchas atrás también, pero digamos que a las de el tatuaje ya como en el sentido comercial, me ha tocado conocer a la mayoría de los tatuadores, que entre ellos están gentes como Güello y como Sammy, ¿no? Dentro de lo que se dice es de que fueron los primeros en tener un estudio profesional de tatuaje en la ciudad, ¿no? Tenía nueve años cuando hice mi primer tatuaje, un corazoncito que traigo aquí, le robé una aguja de coser a mi mamá, de ahí sí ya me vinieron muchas ideas que no supe por qué, de ponerle hilo en la punta, le robé a un rally también a mi mamá, no, pues que prendo mi cigarro, prendo mi cigarro y pues hasta temblando, ¿eh? Temblando ya me había dibujado el corazoncito aquí en la rodilla y que empiezo y fumándome mi cigarro y ta, 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 ta. Cumplí 56 años de tatuador y 56 años pues se dice fácil, ¿no? Pero... La mejor carta de presentación que tú tenías era tu cliente, que se iba súper contento y te mandaba a otras 10 personas más, una persona más, esa era la mejor carta de recomendación. Sigue siendo igual, pero ahora si no tienes lights, está muy loco, pero si no tienes lights, no existes, no eres nadie. En mi caso también, en realidad, por ejemplo, el tatuaje llega a mi vida de la mano de la música, ¿no? O sea, yo tocaba en bandas de hardcore, en las bandas de hardcore ya había gente que ya estaba tatuada, yo no tenía tatuajes, pero ya había amigos, cercanos y conocidos de otras ciudades de bandas y esto que ya tenían tatuajes. Entonces también fue ahí también donde me nació a mí la inquietud, ¿no? Y aunado con la popularidad que se empieza a generar en la televisión con los tatuajes y todo esto, pues empieza a generar un boom que pasó incluso de que, por ejemplo, Richie, que era un tatuador bastante conocido en la ciudad con muchísimo trabajo, pasó de tener un mes de citas a seis meses. Sí, o sea, empiezo a dibujar ya como a los diez años, yo creo que más consciente de que ya me gustaba dibujar, o sea, desde niño lo hago, pero sí, ya como a los diez yo creo que es una edad donde me doy cuenta que sí me gusta y luego empiezo a descubrir un poco el grafiti también, ¿no? Hasta rayar un baño de la escuela es así algo que te llena de adrenalina, ¿no? Yo llegué al mundo del tatuaje y al mundo del arte, gracias a los punks, ahora sí que me tocó estar en el movimiento punks en los inicios de los noventas. Tenía pelo, tenía rastas, todo es muy diferente, ¿no? Estaba más delgadito. El tener ya un estudio de tatuajes es entregarte más, es ya, ahora sí que es pues ya te acasas con tu empresa, ¿no? Entonces me dediqué más ahora sí que al estudio, tratar de conseguir gente talentosa que estuviera a tu alrededor ayudándote para continuar con tu proceso y para darle pues calidad y cosas chidas a tus clientes, ¿no? El tatuaje en México es una práctica antigua que se ha mantenido hasta el día de hoy. En la época prehispánica, la presencia del tatuaje era una actividad común, como lo demuestran algunas figurillas que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Se hacían con púas de maguey. En la actualidad, en todo México, se tatúan más de 2.500 personas al mes y se calcula que hay alrededor de 14 millones de personas tatuadas. El 60% son mujeres. Debe recordarse, no obstante, que el nacimiento formal del tatuaje en México surge en Guadalajara en los años 70s y para 2017 ya eran en la Perla Jalisciense 150 estudios de tatuaje operando. Al día de hoy se lleva a cabo en el suelo tapatío el Festival Viva la Tinta, en el cual participan más de 100 artistas nacionales e internacionales. En el bote es donde me di cuenta mi amor, donde me nació mi amor por el tatuaje. Ahí tenía, no uno, pero 90% de todos que estaban ahí querían tatuarse y pues era ilegal. Entonces, siempre tenías que ponerte bien trucha, que no te escuchaban los guardias, te multaban. Ahí es donde me nació el amor al arte. Yo creo la emoción de andar escondido, que no te agarraran. Y yo pues duré mucho tiempo trabajando en mi casa, en lo que era el clandestinaje, ¿no? Pero era tanto el boom de esta cosa que a veces no dormía. Llegaban y me levantaban a las 4 o 5 de la mañana y era la 1 de la mañana yo trabajando. Nomás me daba espacio para comer algo, pues. Un movimiento que fue generado por esta generación de tatuadores, que fue como que lograron crear como un núcleo alternativo dentro de la ciudad, ¿no? Que era la calle de Hidalgo, pues como que te dabas una caminada por la calle, estaban los tatu shops, estaban las tiendas de ropa. Y en realidad en la ciudad, por ejemplo, no había nada así, ¿no? Me desarrollé ilustrando. Ahora sí que todo lo del papel lo llevé como a lo digital, que era lo que más me gustaba a mí porque me gustó mucho la animación y todo eso. Entonces ya como que lo llevé a otro nivel y ya empecé a hacer, pues, ilustraciones, pero ya en modo digital y todo ese rollo. Y pues con el tiempo me empezó a llamar la atención lo que es el tatuaje, ¿no? Entonces pues ya fui como que investigando y adentrándome en esta cuestión del tatú. Empecé como con esta inquietud. Y la verdad es que nunca pensé dedicarme a esto. Fue como una inquietud y fue como una corazonada. Y dije, va, pues puedo intentarlo. Entonces investigué de mis máquinas. De hecho, como haciendo conciencia sobre esto, mucho de que yo me tatuara este brazo era como ver cómo se tatuaba. Bueno, trato de mantenerme ahorita como a la vanguardia. Me refiero a personalmente buscar como siempre una formita o un lenguaje más, ¿no? A traer cosas nuevas a mi gráfica. Entonces yo creo que sigo creciendo, evolucionando. O sea, ya cuando empecé a evolucionar como artista, traté de no basarme en otros artistas. O sea, sí hay artistas que admiro por la técnica que tienen, pero realmente lo que me influyó más fue de... O sea, yo empecé a viajar muy joven. Entonces cuando me iba de viaje, pues lo que yo trataba de buscar era como cómo puedo agarrar mi raíz o cómo tenerla conmigo para no sentirme tan lejos de casa, ¿no? Y traerlo a donde yo estuviera. Pero si te digo que en México consideran a Guadalajara la capital del tatuaje, fue gracias a eso. El hecho de que aquí fue donde se empezó a luchar, porque en realidad fue una lucha con las autoridades, tanto civiles, federales, más que nada la autoridad familiar, que para mí fue la lucha más pesada, ¿no? Una de las dudas más frecuentes y digamos que es como básicamente uno de los tabús más fuertes dentro del tatuaje es el dolor, ¿no? Y obviamente, obviamente el tatuaje duele. A mí cuando me preguntan que si duele, yo siempre digo que sí. Pero al final también es lo que hace que valga la pena en realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que no podemos dejar atrás. A mí me encantó Guadalajara porque me aceptaron mucho, aceptaron mucho mi trabajo porque en ese tiempo yo hace mucha fantasía. Llegué aquí y el mercado me lo dejaron, me dieron la oportunidad y estuve haciendo todo, bueno, así que mis dibujos de fantasía y de hadas, duendes. Soy de la generación que aprendió a hacer todos los tatuajes, todo cualquier estilo. Que para mí esa es la verdadera escuela de un tatuador. Hay demasiado talento para lo pequeño, tan pequeño que es Guadalajara en comparación de DF, ¿no? Sí, claro, ahí hay muchos, mucho talento también, pero la gente que llega aquí, si dice, oye, no manches, hay un chorro de, o sea, son muchos, muchos tatuadores muy talentosos. Eso es algo que distingue a la gente de Guadalajara. Gánate a la gente de Guadalajara y te ganas. O sea, vas a poder entrar en cualquier otro medio, otro tipo de gente, la gente de aquí cuando te da la mano es muy entregada, ¿no? El estudio afuera había fila de gente, literalmente había seis, siete, ocho personas en la sala de espera y la gente afuera fumando y esperando su turno y éramos seis, siete tatuadores. Y yo hacía tres tatuajes al día, de las once a dos, de dos a cinco y de cinco a ocho. No tenemos horas de comida. Perforábamos, teníamos que aprender a perforar. El patrón decía, tienes que aprender a perforar. Entonces yo tatuaba, entraba una perforación de lengua, mientras en otra estación preparaba las cosas, decía a mi cliente, ve y fuma, el que estaba tatuando. Mientras decía a la persona, pásale, y con una toallita agarraba las agujas, le perforaba la lengua, pasaba todo, boom, boom. Diez minutos, terminaba, sale, paga, allá, y cambiaba de estación, cambiaba de guantes, me mandaban las manos y otros guantes nuevos y a la otra estación y a seguir tatuando. Hice eso por ocho años. No nomás yo, todos en el estudio. Como que la gente valora mucho el esfuerzo del tatuador cuando este ha dedicado mucho tiempo, por ejemplo, en su gráfica o en su técnica, entonces ya es reconocido como un artista, digamos, porque ha logrado desarrollar una técnica que puede ser valorada e incluso bien remunerada. Entonces, hasta en eso ha cambiado. Y que también las aspiraciones, por ejemplo, que yo creo que también en eso deriva, de que cada vez las generaciones de tatuadores sean más grandes, o sea, como con más número de personas interesadas en poder desarrollarlo, porque también la recompensa es ahora mucho mayor. La verdadera esencia, la verdadera escuela para mí es desarrollarte a ti como persona y vas a desarrollarte como artista de una forma muy diferente. Hay muchos, muchos tatuadores que tienen esa firma aunque no tengan una firma escrita abajo. Este es un trabajo de máster, este es un trabajo de Richie, que nos ha pasado, que reconoces, ¿no? Trabajos en la calle y dices, no, pues este es de esta persona, ¿no? Este es de esta... Persistí en eso y pues duré, duré 56 años que llevo todavía manteniéndome de eso, del tatuaje. Para mí fue el oficio más maravilloso del mundo, ¿no? Porque algo que tengo que agradecer yo al tatuaje es el placer de haber conocido tantísimas personas, ¿no? Me encanta, me encanta mi trabajo. Un pago para el alma, ¿no? Como que alguien busque algo en lo que tú has estado trabajando y algo que tú has estado exteriorizando que estaba dentro tuyo es como... pues sí, un pago para el alma. Como que está toda esa parte no monetaria, ¿no? No sé, como que es medio cursi, pero es un oficio con mucha alma para quien está en esa sintonía, porque hay quien no está en esa alma. O sea, como que eso es lo chido de Guadalajara y lo poco que hay se rescata muchísimo. O sea, la poca banda que lo está haciendo bien, en serio, está bien pesada. Entonces eso es una buena forma de llegar y quedarte, ¿no? O sea, como que te enamores de esas cositas, está chido. O sea, es de Guadalajara, yo creo. El arte es el arma más increíble que considero para poder conocerte y poder desarrollarte. El arte debería de ser abierto a todo el mundo. Considero que todo el mundo es artista, pero no todo el mundo se dio la oportunidad de conocerse en ese punto, ¿no? En ese enfoque. Culturalmente el tatuador era visto prácticamente como un creador de criminales, ¿no? Que no cuidaba de la cultura o las buenas costumbres, ¿no? Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Pasó algo curioso con esta generación nueva, ¿no? Que toda la gente que está ahora dentro de las artes plásticas también ya buscan en el tatuaje, digamos, como alguna optativa o una oportunidad, por ejemplo, para poder hacerse valer dentro de un campo como artístico, ¿no? O sea, como que ya está visto el tatuaje como esta cosa para complementar toda mi estructura de artista plástico, pues. La ciudad de Guadalajara me ha tratado muy bien, la neta. La neta es gracias a todos de aquí de Guadalajara, de todo México, la neta, a mis clientes, porque yo le he dicho a mucha gente, nosotros no somos nadie sino estos clientes. Incluso, por ejemplo, aquí en México no ha llegado a niveles de industria como los ha llegado en Europa y en Estados Unidos. Entonces, aquí en México todavía le falta crecer mucho. No hemos llegado a ese punto, entonces todavía se viene algo fuerte dentro del tatuaje. El tatuaje puede usarse por moda, para marcar un evento especial o para recordar algo que nos cambió. Puede asociarse con religiosidad o con un sentido de pertenencia. Como sea, el acto de tatuarse no tiene un único y definitivo significado, pero se ha mantenido como parte integral de la vida cotidiana de Guadalajara. ¿Por qué el color y el dibujo deberían limitarse a un óleo, pudiendo estar plasmados en las personas mismas? Poco a poco, hacerse esta pregunta se torna innecesario, pues en su actual momento generacional, la escena del tatuaje local se amplía constantemente y adquiere renombre incluso ante aquellos que aún la estigmatizan. Cada vez es mayor el número de personas que miran a Guadalajara, como la cumbre del tatuaje en México. ¡Suscríbete al canal!